...de conciencia del síndrome de Down, nosotros queremos mostrarles precisamente lo que se está haciendo, esas labores bonitas acá en Venezuela. Ahí tenemos una cobertura y material especial que nos está enviando nuestro querido compañero José Lejo Benítez en relación a esa labor de crema helados en Valencia. Veamos. Gracias nuevamente por este contacto informativo Génesis que realizamos desde Valencia, Estado Carabobo, por esta inauguración que se realizó por la empresa crema helados. Vamos a conversar con la vicepresidente de la fundación Familia T21 Down. Cuéntenos qué hace la fundación, cuánto tiempo tiene y a qué personas atiende. Muchísimas gracias por el espacio y, bueno, primeramente dar gracias a Dios y a la empresa crema helados por esta gran oportunidad. Es un día de júbilo, es un día de conmemoración, no solo por el Día Mundial del Síndrome de Down, sino que la empresa crema helados está cumpliendo el día de hoy nuestro sueño más preciado. De tener una sede para así seguir materializando los sueños que sigue Familia T21 Down. Hasta los momentos solo habíamos podido alcanzar, y digo solo, aunque realmente ha sido un trabajo y un camino bastante largo. Y ha sido el apoyo emocional que le hemos podido dar a muchas familias que se inician en este mundo del cromosoma extra. Pero nosotros queremos ir más allá. Queremos poder apoyar a todas esas familias que se inician con terapias en el ámbito físico, en el ámbito ocupacional, psicopedagogía, psicología, y bueno, y todas las terapias que nuestros chicos necesitan. Y este espacio nos está dando hoy este gran y primer e importante paso, bendecidos, que Dios bendiga a esta familia de crema helados por este maravilloso espaldarazo. Gracias, Luz Marina, gracias, Marco, por confiar en Familia T21. Yo siempre decía, o lo comparaba porque soy deportista, y también decía, es muy fácil apoyar el talento ya explotado. Pero lo difícil es creer en una empresa o en una fundación, en este caso nosotros, que estamos recién iniciando. Que solamente estamos llenos de sueños, pero que ellos vieron en nosotros ese potencial, que aquí nos comprometemos que vamos a dejarlos bien parados y vamos a dejar en nombre de crema helados en alto, porque estamos bien comprometidos con la comunidad Down del Estado Carabobo inicialmente, y ojalá que nos pueda permitir llegar al Estado Venezuela, porque nuestra comunidad necesita muchísimo apoyo para seguir surgiendo y seguir siendo aceptado e integrado principalmente. La inclusión tiene que venir por la integración de nuestros chicos en la sociedad, no solo en el ámbito cotidiano, sino especialmente en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a usted. También se realizó una campaña. Cuéntenos usted en qué consistió esta campaña, cuáles fueron los resultados de la misma. Cremelados tuvo una iniciativa extraordinaria al visibilizar la condición de nuestros chamos, y iniciaron una campaña de venta de helados, donde un porcentaje de esas ventas iba a ser dirigido a la Fundación Familia T21. Pero no solo fue eso, fueron más allá, y nos están donando hoy, Día del Síndrome de Down, esta hermosa sede que estábamos ansiando desde hace tanto tiempo, porque esto nos va a permitir ampliar nuestras funciones y ampliar nuestro campo de acción aquí con la comunidad Down del Estado Carabobo. Muchísimas gracias. Con esta buena noticia, Génesis, regresamos el pase al estudio del Cerro de la Lición, por supuesto apoyando estas buenas iniciativas y acciones para que las empresas, personas y instituciones, también sean muy vengan a dar un granito de arena. Ese es el aporte que tengo, y regreso al contacto del estudio. Adelante. Gracias, José Lejo. Un abrazo gigante justamente para la familia de Cremelados. Seguiremos informando en base a lo que nos están llegando justamente la información.